Varios accidentes de tránsito para ver. Este camión que impacta en 14 y 140 contra este vehículo de color rojo. Por otro lado, en la calle Mitre, entre 45 y 46 de Plátanos, esta motocicleta que se lleva por delante un animal, un perro. En este caso, pierde el control. Otro choque violento, en este caso, en 359 y las vías en Ranelag. El motociclista termina siendo despedido de su motovehículo. Luego, otro auto en la calle Mitre y 24 que impacta contra la humanidad de este motociclista. Diferentes accidentes de tránsito captados por las cámaras de control urbano. Aquí vemos como el motociclista, a pesar del fuerte impacto, se levanta y parece estar sin ninguna lesión interna. Algunas externas, lastimaduras y nada más. Luego, este motociclista que impacta de frente en la calle Fangio y 14, donde luego se da este accidente. Nuevamente volvemos a Mitre y 24, una zona de conflicto, un lugar común para accidentes de tránsito. Esta moto que también choca con este vehículo de color blanco. Parece nada hacerse su conductor. En Vergara y 14 también, un accidente de tránsito que impacta, dos autos que chocan de frente. Dos motocicletas que también colisionan, en este caso en 107 y la avenida Varela. Vemos como pierde el control el motociclista y se lleva por delante al otro que se encontraba en la esquina. Aquí también un choque muy particular. Una motocicleta que por la avenida Mitre, a toda velocidad, impacta en la zona trasera de otro que estaba por cruzar la calle. Vamos hasta Vergara y Agote, donde este vehículo pierde el control, choca contra el guarda-rail y vuelca. Vemos la imagen en que se acerca. Rápidamente llega la policía, rápidamente llegan aquellos que intervienen en este accidente. Un motociclista de Liberty intenta cruzar la calle en la avenida Mitre y también es impactado por otro vehículo. Diferentes accidentes de tránsito en el centro de Verazate y captados por las cámaras de control urbano. ¡Gracias!